Ayer arrancó en Nerva la primera ruta de la etapa de la cuenca minera en la que participan 14 restaurantes de la comarca con una etapa por cada uno de ellos. La iniciativa gastronómica estará en vigor hasta el próximo 16 de junio y los visitantes que participen en ella podrán acceder a diferentes premios que van desde bonos de noche de hotel hasta menús de degustación, pasando por paquetes de visitas al parque minero de Río Tinto, lotes de productos y estuches de botellas de vino. Tanto organizadores como participantes se han mostrado ilusionados con esta iniciativa que contribuirá a una unión comarcal del gremio hostelero y potenciar la oferta gastronómica de la zona en el exterior. La verdad que después de dos meses trabajando con la Asociación de Nerva y la de Río Tinto, con esta muchacha de Guadalupe, con Vila y los de Río Tinto que se han unido a nosotros, pues hemos conseguido hacer este acto, este evento para unir un poquito más a la cuenca, para intentar que nos conozcan fuera de la cuenca, que no nos conocen mucho. Y la verdad es que, ¿qué más decir?, apoyo a nuestros colaboradores, a nuestros patrocinadores y sobre todo a toda hostelería que es un sector muy sacrificado y que estemos aquí tanto tiempo y la verdad con muchas ganas. El martes que hubo la reunión fue sorprendente que vinisteis todos. Hoy a las 7, a las 7 estábamos que todos, llevamos dos horas esperando, pero estupendo. Así que nada, muchas gracias. Ahora le doy paso a mis compañeros y a disfrutar de esta ruta de etapa este mes y a conseguir la muchísima difusión. Bueno, yo voy a ser cortito también. Yo un poco, siguiendo las palabras de Toni, a mí yo soy una persona de vibraciones, ¿no? Y lo que él decía el otro día, que cuando estuvimos en la reunión, cuando no faltó nadie, que eso en pocas reuniones de la asociación, que yo tuve también la suerte de ser presidente durante unos pocos años, la verdad. Y bueno, si empezamos a unirnos ya y por el tema hostelero, la verdad que es un éxito importante. Yo pienso que la ruta esta va a estar muy interesante. El plazo, además, va a ser un mes, donde incluso, además, hoy comentando con compañeros de Zalamea y demás, que todavía, sospechosamente, bueno, hay el restaurante que yo todavía no me he acercado, ¿no?, por circunstancias, por las que sean. Y vamos a empezar. Y yo creo que va a ser una buena oportunidad para que nosotros nos conozcamos más. El otro día comentábamos también con un amigo Carmelo, que bueno, al igual con Barba, que estamos más próximos y demás, bueno, pues, qué trabajo cuesta de decir, mira, pues aquí, pues si no es aquí, yo no abro el miércoles, pero hay un amigo aquí que… y se trata de eso. Entonces, yo que también vengo del tema industrial, eso, por desgracia, nunca se ha conseguido, ¿no? Yo creo que aquí es una buena oportunidad, como decía Toni, de que nos conozcan, que conozcan nuestra gastronomía, que ya hemos visto ahí en una preliminar, los palatos, que tienen todos muy buena pinta. Reiterar un montón las gracias de que estamos aquí y estamos en familia, pero que, bueno, que es una gran familia y yo muy orgulloso de que, por lo menos ya en la hostelería, empecemos ya a unirnos y luego ya empecemos a todos los sectores y la cuenca, como yo decía, ¿no?, como cuando íbamos a la feria a tapa. Coño, que al final nosotros que comemos, o viene aquí muchísimo turismo, nos lo tenemos que empezar a creer y esto creo yo que es el pistoletazo de salida de que vamos a empezar a sonar, que ya bastante tiempo y bastantes años lo hemos intentado y esta va a ser ya de verdad la definitiva. Muchas gracias a todos. Yo tampoco quiero alargar mucho, porque sé que estáis deseando probar esas magníficas tapas, pero sí quería eso, pues lo primero, pues hacer un poco mención a que es la primera vez que conseguimos que los empresarios de la cuenca minera organicemos un evento gastronómico a nivel comarcal y eso creo que es algo muy importante. Tenemos que dejar ya de lado los localismos y vernos como un referente turístico a nivel comarcal. Hoy tenemos aquí a numerosos establecimientos de varios municipios, a mí me gustaría que en las próximas ediciones, porque estoy seguro que esta no va a ser la única edición, que esta se va a consolidar en el tiempo y que vamos a convertirlo en un evento gastronómico conocido a nivel provincial o incluso autonómico, que en los próximos eventos participasen también todos los municipios. Se nos han quedado dos fuera, porque la oferta gastronómica no ha llegado a cuajar allí igual que en los que han participado, pero esperemos que en las próximas ediciones se animen a algunos de los establecimientos que hay y que participen en esto. Como decía, es importante eso, que creemos una conciencia de comarca para que nos desarrollemos turísticamente como un destino comarcal que abarque a todos los municipios y que aquí tenemos una cosa increíble, que es el paisaje único que tenemos de las minas, pero también tenemos una gastronomía increíble y tenemos que empezar a valorarlo y a darle conocimiento al resto de las comarcas de que estamos aquí y que ofrecemos comer a una calidad increíble en un entorno único. También dar las gracias a todos los patrocinadores, bueno, en especial me gustaría darle las gracias a Guadalupe, que es la que ha luchado más por que esto salga adelante, se ha partido la cara visitando a todos los establecimientos y luchando para que esto salga adelante, a los patrocinadores, a los colaboradores, porque sin ellos tampoco esto hubiese podido ser posible y lo único ya terminar, pues recalcar que espero que sea la primera de muchas de las acciones, no solo en el sector gastronómico, sino que hagamos más unión de todos los empresarios porque es la única forma de que despeguemos ya de una vez y que en los próximos meses suene mucho más esta comarca por todas las actividades que seamos capaces de hacer juntos. Y nada, espero que disfrutéis de la feria, de la ruta de la tapa minera y que sea un éxito. Quiero agradecer a esa primera llamada de Toni, donde me dice, Pablito, te necesito, quiero ayuda a esta gran inauguración y a la Asociación de Empresarios de Nerva por haber pensado en mí como pregonero de esta primera ruta de la tapa de la cuenca minera. ¿Saben qué? Lo mío no es dar pregones, lo mío parece ser que es cocinar y usar esa materia prima de nuestra huelva, de nuestra cuenca minera. Y por ello os invito a que disfrutéis de esta ruta gastronómica de estos 14 bares y restaurantes, que os van a ofrecer esas tapas con ese cariño, amor, pensando en cómo haceros esa boca agua. Y sobre todo ahora, quiero mencionarlo y decir las tapitas que tienen para degustar, ¿vale? Porque sin ellos esta ruta no es posible. Eso es... tenemos que tenerlo claro, ¿vale? A ver, café, restaurante, la esquila, mina de Río Tinto, que nos ofrece unas lágrimas de atún al horno con vinagreta de culantro. Restaurante Galán, mina de Río Tinto, con esa cola de toro. Restaurante Época, en mina de Río Tinto, que nos ofrece un crujiente de arroz con gurumelo. La tasca de José, el campillo, con esas carrilleras ibéricas en salsa de castañas y almendras. Los cipreses, en el campillo, piruleta de berenjena y langostino. Bar, restaurante, entre barriles. Nerva, mousse de berenjena con pimientos del piquillo. Pizzería, el picoteo. Nerva, merluza a la estrella de Galicia. Gastrobar, TVO, en Nerva, brocheta de solomillo con manzana verde. Casa y dolinas, en Nerva, albóndigas de choco. Círculo comercial, bueno, repostería, sociedad, círculo comercial. Nerva, salmón, de la pepa. Que eso ya me gustaría a mí que me dijeran qué es, ¿vale? Eso de la pepa. El patio andaluz. Nerva, medallón de solomillo con crema de jamón. La marobal, nerva. Atún con alioli de pistacho y pimiento caramelizado. Bar, cómic, salamé a la real. Tosta de sardina con pimientos asados y cebolla, caramelizada al Pedro Jiménez. Y por último, la cazuela, campo frío, que ofrecen esa berejena a la parmesana. La verdad es que me gustaría darle un aplauso a estos 14 restaurantes, por favor. Gracias. Y sobre todo voy a decir unas últimas palabritas que he recopilado así un poquito y mira, la cuenca minera huele diferente y sabe a gastronomía. Cuna de arte, de poetas, de pintores, de artistas y periodistas que la catan y la cuentan, de médicos y pensadores, de universitarios, investigadores y también de panaderos, barrenderos, electricistas, operarios o vendedoras. Porque a esa cuenca minera la forma su gente, la gente que la ama, hayan nacido o no aquí. Es una comarca que mezcla entre pueblos y culturas, abierta al mundo, por y para el mundo, competitiva en servicio y con una calidad de vida extraordinaria. Y por último voy a narrar unas palabras del escritor Alfonso Pedro. Yo soy cuenca minera, sus paisajes y su geste habitan en mi interior. Muchas gracias por todo y me despido dándole la bienvenida al excelentísimo alcalde de Nerva, don José Antonio Ayala. Muchas gracias. Muy bien, pues la verdad que yo encantado también de estar aquí esta tarde clausurando el acto inaugural de la primera ruta de la etapa minera. Cuando me lo dijo Juan Francisco Vila, la verdad es que me sorprendí porque era una cosa que teníamos en mente hace mucho tiempo hacer algo a nivel comarcal y te agradezco que lo hayas conseguido. Y a Manolo por ofrecer el sitio y por estar, yo sé más que has estado de punta de lanza también. Guadalupe me ha comentado Francisco que has estado currándotelo bastante bien para que esto sea posible. Por lo tanto, encantado de estar aquí y me gustaría hacer una reflexión. Nos lo tenemos que creer. Somos una comarca absolutamente definida. Hay zonas en la provincia que no se sabe dónde empieza una, dónde termina otra. Pero la comarca minera está absolutamente definida. Sabemos dónde empieza y dónde termina. Éramos un solo municipio, Zalamea la Real, que se fue desgajando al calor de las explotaciones mineras convirtiéndonos en lo que somos hoy en día. Pero tenemos un punto común, una matriz común. Y tenemos que tener los objetivos también comunes. Como decía Juan Francisco, tenemos que quitarnos lo que es la visión del entrecejo. Nada más de no mirar más allá de la punta de la nariz y mirar solamente lo local, sino lo comarcal. Tenemos que hacer fuerza porque es que tenemos ahora mismo un motor económico. En la comarca empujando, que es la mina, tenemos una fundación río tinto que este año ha llegado a más de 90.000 visitas y eso lo tenemos que aprovechar. Y no lo tenemos que aprovechar quejándonos de la falta de que la gente no se queda, de que la gente no come. Tenemos que ofrecernos, tenemos que mostrarle a los demás lo que somos capaces de hacer aquí en esta comarca, que es mucho y bueno. Y a la vista está viendo lo que tenemos ahí en el expositor. A mí, que el que me siga, lo sabe, yo siempre en mi perfil cuando me defino, una de las cosas que siempre pongo que soy aficionado a la comida para amigos. Me gusta muchísimo este mundo. Además, disfruto de él, disfruto comiendo entre amigos y haciendo comida para amigos. Y el que empecemos a mostrarle a los demás lo que somos capaces de hacer aquí, todo el mundo piensa en la sierra, piensa en la costa. Ahora vamos a empezar a pensar en la cuenca minera como un punto referente en la actividad gastronómica. Así que, por supuesto, apoyo máximo de la administración local en este tipo de eventos, lo que haga falta, sin mirar colores, porque yo nunca los miro, vamos hacia adelante, vamos a promocionarnos, vamos a sacar esta comarca todo lo bueno que tiene, las singularidades. Tenemos el río Tinto, tenemos la Peña del Hierro, que es un monumento natural único en el mundo. Tenemos la corta Atalaya, que la tenemos que explotar. Tenemos un montón de recursos que lo tenemos que complementar con lo que es la gastronomía, porque al final todo el mundo aprecia. Se para a comer en los sitios donde de verdad es atractivo. Nos tenemos que vender al exterior. Yo de verdad aplaudo vuestra iniciativa. Me ha parecido algo magnífico y que tenemos que seguir en esta línea. Conmigo, esté donde esté, esté donde esté, podéis contar. Muchas gracias. Pues participo con la etapa de crujiente de arroz con grumelos. Bueno, es una etapa que le hemos dado vuelta a la cabeza para preparar algo distinto. Entonces va elaborado a base de grumelos, arroz, queso y después lo que lleva, el adorno que llevamos es una lioli de grumelos. Rico, rico. Hay que comerlo en caliente esa etapa. Sí, en caliente. Tienes en caliente. ¿La pones en tu restaurante, Carmelo, o algo similar, o es nueva, innovas con esto? Bueno, no es hoy la innovación. Llego ya, cuando ya pensé, si empezamos en hacer esta historia, pues ya primero empecé a hacer pruebas de cocina y nos quedamos con esa porque, bueno, fue la que más aceptación tuvo entre los clientes. Bueno, ¿qué te parece en la iniciativa, en la etapa, en la feria de la ruta esta de la etapa? Me parece que no la hemos currado nosotros entre Toni y yo, nos hemos partido la cara con Guadalupe para hacer esto, ¿no? Que yo espero, además tú me conoces y siempre he dicho que el problema nuestro de la cuenca es que no pensamos como comarca, lo sabes de mano. Siempre he defendido eso. Espero, espero que a partir de ahora seamos conscientes de lo que hacemos, ¿no? Porque como no seamos todos juntos no vamos a ningún sitio. Con lo bueno y lo mucho que tenemos en esta comarca, en Calmero, y qué difícil nos resulta venderlo. Exactamente, es lo que yo digo, que no sé por qué, en las reuniones que hemos tenido, hace unos días tuve una reunión y yo demandé eso entre los hosteleros, que por qué, por qué, y no me incluyo yo, yo no voy a ser humilde en esta reunión, yo no me incluyo, yo me llevo bien con todo el mundo. ¿Por qué se llevan tan mal los hosteleros unos con otros, cuando al revés? Yo en toda la comarca, te puedo decir, nos llevamos muy bien con Casedolina, tanto yo le mando clientes como él a mí. Y además yo soy un tío que va a todo sitio, a mi casa no va a toda la gente. Entonces, es algo que cuesta, ¿no? Bueno, ¿por qué? Cuando lo hacemos todos juntos, pues esta comarca va a morir, pero así de claro, porque se está hablando ahora mucho de recursos de la mina. Cuando se vaya, ¿qué? Habrá que pensar algo, ¿no? Por ejemplo, a la gastronomía. Muy bien, ¿y qué te parece el resto que han presentado los compañeros? Ya, me parece formidable, tío. Es que, exactamente, es que tú ves esto y tú dices que la cuenca minera, guisamos de esta manera y no se lo cree nadie, pero no se lo cree nadie porque no nos conoce. Por eso yo digo, hay que venir a la cuenca y punto. Bueno, tenemos un mes por delante, ¿no? Un mes para que todo el mundo deje usted lo que aquí nos hemos comido la cabeza para hacer, ¿eh? Porque si después de ver ahí, bueno, seguro tú vas a pasar todos los platos, aquí hay platos que son de chapó, de diez, ¿eh? Que no se come en ningún lado como no se en la cuenca. Y espero que come mucho la gente, tío, ¿de verdad? Enhorabuena por lo que te toca. Muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? Gracias. Bueno, pues hemos hecho un solo millón de atún con alioli de pistacho y pimiento del piquillo caramelizado y, bueno, una base de verde, un poquito verde y un plato, pues, muy sano, ¿no? La verdad es que es un plato ligerito y un plato que espero que guste. ¿Habitual en tu restaurante o lo has hecho para la ocasión? No, no es habitual. Hombre, es habitual usar atún, pero hemos hecho esto ahora diferente para esta ocasión. Siempre gusta hacer algo nuevo, ¿no? Muy bien. ¿Qué te parece la iniciativa? Estupenda. Ya es, vamos, yo que sé, felicitar a la chavala que han puesto de la FUE para hacer este tema porque ha venido muy bien, la verdad. Y, bueno, a esto se debe de dedicar a FOE y las cosas que tenemos de unirnos para estas cosas, ¿no? Oye, qué pinta tiene todo, ¿no? ¿Qué te parece lo que han presentado los compañeros? Es que está muy bien, está muy bien. Lo de Manolo es increíble. Si está igual de bueno que de presencia, pues, yo voy a intentar hacer la ruta. Voy a intentar, hay un mes. Hay un mes por delante, ¿no? Hay un mes, o sea, que puede ser, ¿no? Yo no tengo mucho tiempo, pero, bueno, un lunes, un martes, el día que sea, puedes ir a cualquier lado y probar. Muchas gracias. Venga, alche de. Pues nada, esto es una variedad de las albóndigas de choco que tenemos en carta, en su salsita, con su pisto, y ahora hemos hecho las mismas albóndigas de choco, con un ajo blanco y un crujiente de calamar de tinta. O sea, un producto que está presente siempre en la casa, pero que le habéis querido dar una vuelta para presentarlo. Exactamente, para hacer una nueva receta, y hemos comenzado por la ruta de la tapa, nos hemos apostado por ello, y la verdad es que no está mal. Ese ajo blanco con almendrita sabe muy bien con la albóndiga, no en crudo, frita, pero en crudo, sin salsa, y hace un resultado muy bueno. Oye, saber, ya te lo diré cuando lo pruebe, pero tiene una pinta espectacular. La verdad es que he sorprendido, de la gastronomía la conozco y sé que es buena, pero el apoyo de la gente y lo que es la asistencia y la presentación, espectacular. La verdad es que me sorprendo y orgulloso de poder presumir de los compañeros que tenemos, porque esto es lo que necesitamos en la Cuenca, una unión para que se nos escuche y para que de aquí empecemos a trabajar adelante, la verdad. Pues ahora disfruta lo que tenemos todo un mes. Exactamente, tenemos un mes, tenemos hasta el 15 de junio, decidimos eso porque la verdad es que en un fin de semana o dos era poco tiempo para la gente de fuera, hay compañeros que cierran los viernes, por eso hemos puesto que sea la ruta de jueves a domingo. Sí es verdad que los colaboradores, desde primera vez que hemos pedido hoy, necesitamos unos aportes económicos, otros aportes noches de hotel, y con ese apoyo la verdad es que nos decidimos y hemos tirado para adelante y la verdad es que muy contentos de esta iniciativa. Y nada, no será la última. Muchas gracias a vosotros que estáis siempre aquí. Venga, gracias. Pues tenemos una brocheta de solomillo ibérico con manzana, todo ello macerado en una vinagreta y hecha al horno. ¿Qué curro tiene, no? Con una salsa de mostaza. Decía el curro, la estética, la presentación. No hemos esmerado, un poquito más, no hemos esmerado porque la verdad es que le hemos puesto mucha ilusión a esto y queremos que salga bien. ¿Ese producto lo tenéis en TVO? Sí, sí. ¿Con esa presentación también lo habéis hecho? No, no, cuando se presente la brocheta no irá tan alta, sino irá un poco más a la bandeja, pero bueno, la presentación será parecida. Bueno, ¿qué te parece la idea? A mí me encantó, a mí cuando Guadalupe vino a hablar conmigo, a mí me pareció muy buena idea desde el principio, a mí me gusta siempre colaborar en este tipo de cosas, porque siempre creo que suma, nunca resta, y me ilusionó mucho. El trabajo de los compañeros fantástico. Ha sido un curro, vamos, yo me he quedado flipado con lo que tenemos aquí encima de esta mesa, vamos, esta es la gastronomía que tenemos aquí en La Cuenca, aunque parezca mentira, ¿verdad? Y todo tiene un aspecto buenísimo y seguramente estará buenísimo. Y que será que no me estás dejando probarlo, cuando vaya ya se lo han llegado. Y nosotros, y nosotros, que nos falta saber vender esto, ¿no? Hombre, sí, la verdad es que sí, tenemos un entorno espectacular, tenemos una gastronomía espectacular, ya lo podéis ver, y no lo hemos vendido nunca. Nunca nos ha hecho falta venderlo, quizás ahora que nos hace falta lo podamos vender. Muy bien, pues a disfrutarlo en el mes que está. Muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Pues mira, mi tapa es berejenas a la parmesana, ¿vale? Lleva una base de tomate frito con bechamel casero, las berejenas, queso fundido y los arándanos de aquí de nuestra Cartaya y esta zona, ¿vale? Y nada, espero que vayan a visitarnos y que prueben nuestras magníficas tapas, no la mía, la de todos mis compañeros también. Y nada, que esta ruta siga, que es el primer año que la hacemos y esperamos que sigamos más. Bueno, el resultado sí espectacular. La verdad es que sí, ¿no? Nos hemos quedado hasta nosotros mismos sorprendidos. Que ha quedado una mesa súper espectacular, de la primera a la última, ¿eh? ¿Por qué será que no creemos nunca en nuestras propias posibilidades? Es que no sabemos vender esto, ¿eh? Sí, y también, ¿sabes qué? Pienso que nos hemos unido. Y la unión hace la fuerza, que no se nos olvide. Y todos unidos podemos llegar a más, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Y espero que no sea, te lo vuelvo a decir, ni la primera ni la última. Y que con esto nos sintamos más unión y hagamos, no la tapa, sino la que viene, el queso, la otra, para que la cuenca se siga moviendo. Háblanos de tu casa. En Campos Fríos, ¿dónde está? ¿Cómo se accede a ella? ¿Qué tienes allí? Pues mira, tenemos, está a pie de carretera, es barla cazuela, tenemos una terraza espectacular con una arboleda preciosa, con un sombrajo estupendo. Tenemos también en invierno un salón con una chimenea que se está de lujo. Y bueno, y tenemos nuestras carnes a la brasa, como no, nuestros revuertos de grumelos, nuestros platos sanos, digamos, como berenas y cosas, que hay mucha gente hoy en día que también come sano, digámoslo así, y nada, pues que tienen que ir a visitarnos y a probar nuestras tapas, no esas, como 50 más, ¿vale? Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Es solomillo ibérico con crema de jamón ibérica, ¿vale? Una crema suave con crocante de jamón crujiente y la patata cocida abajo en la base. Es un contraste de textura siguiendo lo ibérico, ¿vale? Pero sin olvidarnos de jamón que estamos al ladito de jabugo, sin olvidarnos la patata andaluza y le da un toquecito a la decoración, un poquito sin olvidar de dónde venimos, que es el patio andaluz. Un poquito de colorido, un poquito de vidilla, como esos patios andaluces, de esa alegría y poco más intentado. ¿Lo tenéis habitualmente en la carta? Este no. ¿O lo confeccionó solamente para este? No, solamente para este. Entró en sugerencia, fuera parte de carta, empezó a gustar, empezó, me lo pedía, lo sugerían y ha acabado aquí en la primera ruta de la Feria de la Contamina. Bueno, ¿qué te parece la idea? Maravillosa, maravillosa, maravillosa. Muy bien, ¿por qué? Pues porque yo creo que estamos en un hábitat que aunque esté explotado por la mina, pero falta más. Tenemos una gastronomía muy buena, muy ibérica, por así decirlo, y le falta más, ese turismo que viene, que cada vez son más, cada vez más autobuses, más trenes, más turismo, que nos demos a conocer, no solamente por la naturaleza, sino también por nuestra gastronomía, que estamos en Huelva. Bueno, y los platos de los compañeros, espectaculares. Riquísimo, que ya lo hemos probado y está todo buenísimo, pero la estética incluso. Está todo muy bueno, yo lo he probado todo y la verdad es que está exquisito. No es un concurso, menos mal porque si no pierdo, porque es un nivelazo, es un nivel muy bueno, unos contrastes de sabores, de textura y la verdad es que yo me lo estoy pasando muy bien, entre compañeros del gremio, que encajan con cualquier conversación y la verdad es que muy bien. Y ahora le toca a la gente disfrutar de esto, que lo tenemos durante un mes. Que vengan, que conozcáis los locales, si no pues prueba tapa y un poquito más el local, tal y cual nosotros llevamos abiertos desde diciembre, eso fue un traspaso, hemos empezado a hacer nada y poquito a poco, poquito a poco, y a ver si llegamos a los 30 años que llevan el resto de los compañeros, ojalá, ojalá. Muchísima suerte. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Recuerden que tienen hasta el 16 de junio para visitar cada uno de los restaurantes participantes, disfrutar de sus exquisitas tapas y rellenar el formulario de participación para optar a alguno de los premios que se ofertan. No olviden sellar todo el formulario y dejarlo en alguno de los restaurantes con sus datos personales. Los establecimientos que participan en esta primera ruta de la etapa de la cuenca vinera son Café-Restaurante La Esquila, Restaurante Galán, Restaurante Época, Todos en Río Tinto, La Tasca de José, el Bar Parque Los Cipreses en El Campillo, Entre Barriles, El Picoteo, Tebeo, Casa y Dolina, Repostería del Círculo Comercial, El Patio Andaluz y La Marobal en Nerva, Bar Comi en Zalamela Real y La Cazuela en Campo Frío. ¡Que disfruten!